Títulos bonitos con pluma negra. Demuestra que haces cosas bonitas solo con bolígrafo. Así que traete tu libreta porque aquí te voy a dar 10 ideas muy cool que puedes utilizar. Son muy sencillas, no te van a llevar ni 3 minutos en hacerlas. Por si no te gusta utilizar plumones, se te hace muy colorido. O tu profesor no te permite utilizar más que bolígrafo negro, azul y rojo. Lo llamativo de estos títulos es la decoración. Podemos utilizar muchísimas formas como círculos, cuadrados, triángulos y variarle en las tipografías con las que hacemos. Y no tienes que tener una letra bonita. Vean que ahí utilicé unas letras feas, mal hechas, pero que aún así lo hacen ver bonito. Y yo siempre les recomiendo que utilicen una pluma de gel ya que estas tienen una tinta con mayor pigmentación, lo cual va a hacer resaltar aún más tu apunte. La verdad no importa el precio, con estas que venden en los chinos de 5 pesos es más que suficiente. Pero listo, así ya tienes 10 ideas que puedes ir alternando en toda la semana. Sígueme para más contenido. Gracias. 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 Gracias.